de la Procuraduría de Defensa ¿Qué es la PRODECON? La PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida como PRODECON, es un organismo autónomo del Estado mexicano que tiene como misión principal proteger los derechos de los contribuyentes que pagan impuestos en este país. La vida del contribuyente en este país no es fácil y la gama de problemáticas que se pueden presentar, ya sea con el IMSS con el Infonavit, si eres patrón, con el SAT y sobre todo también con la Secretaría de Finanzas aquí en el gobierno del Estado cuando pretende fiscalizar o cobrar impuestos de carácter federal, pues no es fácil. Para toda aquella duda, pregunta queja recriminación que pueden tener los contribuyentes, contrato, este tipo de autoridades, para eso está creada PRODECON. ¿Es autoridad o está en una posición de negociar con las partes? Dependiendo de la facultad que tengamos jugamos los roles. nosotros nos caracterizamos por ser el ombudsman fiscal de los contribuyentes. Es decir, si un contribuyente siente que al momento de que se le impuso una multa, de que se le lleva a cabo un embargo, se violaron sus derechos, si yo actúo como ombudsman, puedo proteger en forma absoluta al contribuyente, pedirle un informe a la autoridad para que nos diga en 72 horas por qué hizo lo que hizo. Si atendemos violación de derechos, podemos emitir una recomendación pública. Esta recomendación no es forzosa, que se cumpla para la autoridad, pero sí tiene una fuerza moral, tiene una fuerza mediática, porque además hacemos un boletín de prensa y le comunicamos a toda la comunidad jalisciense qué funcionario escendario está violando derechos y lo mencionamos con nombre y apellido. Ahí sí, como ombudsman, tenemos este tipo de facultades. En representación legal somos tu abogado para llevar tu caso a juicio. Y por último, te comento rápidamente, en materia de acuerdos conclusivos, que es una de nuestras nuevas facultades que nos dio el Congreso de la Unión a partir de la Reforma Fiscal de 2014, aquí no somos tu defensor a ultranza. Aquí, si tú estás siendo auditado, se incluye la Procuraduría como intermediario, para que tanto la autoridad como el contribuyente puedan llegar a feliz término antes de pelearse en tribunales. De cerca de ochenta mil, me decías hasta el momento, ese dos mil quince, ¿cuántos se resuelven a favor del contribuyente y cuántos a favor de la autoridad? Mira, te doy datos. En dos mil catorce, en todo dos mil catorce, atendimos ochenta mil servicios. Hasta septiembre, hasta el último día de septiembre de dos mil quince, ya lo superamos con ochenta y tres mil. De estos ochenta y tres mil, aproximadamente diecinueve mil son quejas, nuestro carácter de ombudsman. De cada diez quejas, resolvemos en beneficio de los contribuyentes ocho. Ahora, muy alto. Muy alto. A nivel nacional, también hemos interpuesto aproximadamente ocho mil medios de defensa, beneficio de los contribuyentes. O sea, ya con abogado, representando al contribuyente. Exactamente. En un juicio, en un amparo, aquí estamos ganando siete de cada diez juicios. Y en acuerdos conclusivos, alrededor de mil trescientas solicitudes, se están suscribiendo dos de cada tres acuerdos con resultados benéficos para el contribuyente, ya sea en forma total o bien parcial. Y esto se debe, Raúl, lo quiero reconocer, dame la oportunidad a las autoridades fiscales también. No nos ven como un antagonista. No nos ven como una institución que hagan lo que hagan, les vamos a criticar, les vamos a pegar. Sabemos escoger nuestras batallas. Si hay causa en los problemas de los contribuyentes, lo llevamos a cabo. Y lejos de ser enemigos de la autoridad fiscal, al contrario. Somos muy buenos interlocutores de la autoridad para con el contribuyente. Y en dado caso de que no nos pongamos de acuerdo, pues cada quien haga su trabajo. Afortunadamente, en la mayoría de los casos nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Cuánto cuesta esto al contribuyente? Absolutamente nada. Si un contribuyente va con nosotros y le prestamos un servicio, todo eso ya lo pagó con sus impuestos. Todas nuestras asesorías, nuestros juicios, nuestros acuerdos conclusivos, nuestras quejas, nuestras recomendaciones, absolutamente todo es gratuito para el contribuyente. Una de las, de los objetivos que perseguía la creación de esta institución era otorgarle un defensor público a los pagadores de impuestos en este país, porque como tú lo sabes, la asesoría fiscal es cara y es muy selectiva. Entonces, si tú eres un pequeño contribuyente, de alguna manera que vas con tu negocio, con mucho esfuerzo, tal, pues ahí está la Procuraduría. Muchas veces es muy cara y por ende tienes esta opción. Esto no significa que nada más defendamos a chicos. También defendemos a grandes multinacionales, si bien es cierto, no en un juicio, porque es la única facultad que tenemos algún tope monetario, pero sí ahorita tenemos grandes corporativos también que se están viniendo a la Procuraduría para quejarse por ciertas obtenciones de la autoridad fiscal y tenemos buenos resultados también con los grandotes. Bien. En el caso del occidente del país, ¿en cada estado hay representación de la Procuraduría? Sí, tenemos ya 30 oficinas en 30 estados de la República. Aquí en Guadalajara, mi tierra, Raúl, es la delegación número uno a nivel nacional en cuanto a número de servicios. Estamos en la colonia Providencia, en la calle Hostia. El delegado es el maestro Mariano Coronavera y él es el encargado de llevar a buen puerto los trabajos de esta delegación con una constante coordinación en niveles centrales, que estamos en la Procuraduría. Estamos muy atentos de lo que haga cada uno de nuestros delegados y en específico Jalisco, pues como buenos jaliscienses, exigimos nuestros derechos, tenemos muy bien puesta la cultura de la defensa y nos ha ido muy bien en el Estado. Edson, gracias por estar aquí. Al contrario, Raúl, gracias a ti. Raúl, gracias a ti.